Podría ser Voces una campaña de prevención de accidentes de tránsito muy expresiva, que es promovida por esta pareja, originarios de Managua. Entonces, al nosotros ver tanto accidente, decidimos que hay que hacer algo. Pero hay que hacer algo de una manera diferente, algo que impacte. Por eso fue que tuvimos la idea de colocar esto así, porque es el destino final de una imprudencia. Porque si no gritamos, nadie nos va a oír, y con esto pretendemos que la gente se exprese, que la gente se exprese y dé consejos de cómo podemos aportar a una mejor cultura vial. La inusual campaña que se realiza en la capital ha despertado la curiosidad de quienes ven este escenario. Sinceramente pensé que había pasado algo malo, pero al verlo me surgió algo de intriga, pero al mismo tiempo algo de orgullo, porque me gustaría que la gente tome conciencia con este tema. Es importante, la verdad. Cuando estamos manejando, si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, pues lo que vamos a causar es un accidente donde puede poner en peligro la vida de uno, a poner tanto la vida de otras personas. Cualquiera podríamos estar ahí, inclusive venía en un asiento o dos y ese busero venía como loco. Y yo lo traté mal porque tantas cosas que estamos viendo y no reflexionan. No podemos controlar y respetar lo alto de las señales y no manejar en acceso a velocidad ni volo. De acuerdo al más reciente reporte de la Policía Nacional, hasta la fecha unas 180 personas han perecido a causa de accidentes. Sin embargo, cada día se registran nuevos accidentes en todo el país. Con imágenes de Salvador García, Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.